¿Qué queremos ahora y qué es lo que nos hemos comprometido en este trabajo? Continuar apoyando a la gente que está en campamento. Y así lo vamos a hacer. Prácticamente en un año, un año, dos meses, ustedes tendrán su nueva vivienda. Muchas gracias, vea por su confianza. Hoy la Ciudad de México va a seguir trabajando así.